El vídeo de una joven que pinta con labial la camisa de varios hombres quienes se encuentran en un antro, es la sensación en redes sociales, y es que ha arrancado sonrisas en la mayoría de las personas que lo han visto, y lo han repetido. En el vídeo que fue compartido en TikTok, se puede ver a la joven como va manchando la camisa con labial de los hombres que se encuentran en el antro, en su mayoría los que visten camisa blanca o de color claro. En la cinta se ve que la chica disfruta su haciendo esta inocente broma, sin embargo, algunos usuarios dijeron que la chica era el diablo en persona, pues solo de ver la cara que hace, se nota la maldad en su rostro, sin embargo, ella solo estaba jugando, al parecer no era su intención causar ningún daños. Al parecer, todo inició como un accidente, cuando la joven recién se había aplicado labial y chocó contra la espalda de un hombre de camisa blanca. Después de darse cuenta de lo bien marcado que se veía en los labios, comenzó un reto para marcar a más hombres. El vídeo de la joven se hizo viral en enredes sociales, principalmente en TikTok, hasta el momento la grabación, tiene más de 5, 5 millones de me gusta, sin embargo las opiniones de los usuarios son encontradas, pues a unos les parece divertido, mientras que a otros creen que es una falta de respeto. Tan solo hace falta ver los comentarios de algunas personas, quien dicen, ¿a cuántas parejas destruyó? Imagínate que tiene novia y ve eso, el karma si existe y cuando cobre factura, la quiero ver riendo de emoción, esto no será acoso, es el diablo en persona.